Muchas gracias, estoy muy orgullosa, feliz, muy satisfecha, fueron cuatro fechas inolvidables, para mí ha sido toda una evolución, muy contenta con toda una producción maravillosa, orgullosa de ser mexicana y de traer un espectáculo así por todo el país, que es lo que se está logrando, tenemos muchas más fechas por venir, la próxima semana estamos en Querétaro y en León, pero estos cuatro auditorios de verdad han sido un sueño y lo agradezco mucho. Un reconocimiento gigante por tus boletos. Sí, nos dieron un boleto gigante que estuvo increíble, que más de 100 mil personas vivieron el Éxtasis Tour en el auditorio y apenas si me lo creo, es un recinto que me vio crecer desde los ocho años que me presento ahí y era más grande en mi perspectiva obviamente, y ahora lo veo enorme, vestido del tour, cantando con toda la gente allí, con un alma, grabamos el videoclip de un trago de mi nueva canción que también viene pronto y fue una experiencia brutal. ¿Qué te ha dado la logística de grabar un día? Pues los dos días estuvimos desde temprano, la verdad es que fue pesadito, pero se grabaron cosas sin público y con público para hacer como esta doble perspectiva del momento, pero fue increíble, apoyaron increíble. ¿Qué te miras con la elección de esta niña que subiste al escenario? Sí, y de hecho lanzamos todo un comunicado y salió la imagen de la búsqueda, etcétera, y espero de verdad que aparezca y bueno, pues un mensaje de lo que sucede en México, tristemente, ¿no? Ni una más. ¿Puedes hacer un momento? Sorpresas, no les puedo decir a qué me voy. ¿De repente la música, tu proyección como artista, que puedas ayudar a alguien en una situación tan grave? Yo creo que eso nos toca, yo creo que es una de las cosas que yo siempre voy a dar voz y poder ser parte, digo, como mujer, obviamente también para mí este mensaje es importante y tomarme el tiempo de haber escuchado a la señora, por supuesto, de nos pusimos a investigar el nombre, etcétera, porque creo que como figura pública uno tiene un alcance y es importante dar visibilidad a este tipo de temas y me hace sentir feliz que por lo menos se está haciendo algo y se está pues un poco haciendo más grande esa búsqueda y no solamente en un cartel y ya hay que esperemos que el país haga lo necesario para poder encontrarla. ¿Cuántos seguidores que tienes? ¿Hubo alguno que a lo mejor quisiste ayudarlo, pero en su momento no pudiste y que a lo mejor tengas esta espinita de que pude haber cambiado su vida? Pues sabes que algo tan bonito que me pasó es ver en el show a cada persona que va y que ha repetido el tour, digo, varias veces, los veo con mensajes y decirme, salvaste la vida, este show me ha cambiado la vida, me sana, más allá de ser un espectáculo y de pasarlo bien y cantar y bailar, para mí ha sido una terapia también súper grande, entonces creo que tanto ellos me han ayudado a mí como yo a todes, básicamente a cada una de las personas que está viviendo este tour de principio a fin, porque pues nos toca todo este año todavía y va a seguir evolucionando, pero ellos me han ayudado mucho como yo a ellos con mi música y eso es algo precioso y que admiro y que agradezco mucho desde el corazón. Lloraste el sábado, lloraste el sábado por la igualdad, diste un mensaje bonito de amor, ¿cómo al final también utilizas tu escenario para esos mensajes, para el apoyo a la comunidad gay, para no la discriminación? Total, muchísimo, yo creo que el Extasis Tour se ha vuelto un espacio donde he visto en ciudades que a lo mejor son todavía un poco más conservadoras y que les cuesta como aceptar esto, en donde es un espacio donde veo a todo el mundo libre, cantar, bailar, con outfits increíbles, se propusieron matrimonio en un show dos veces, entonces al final eso me motiva a mí también a ver el cambio tan grande que está sucediendo, que es un espacio en donde todo el mundo está siendo feliz, sentirse orgulloso, yo también estoy muy orgullosa de quién soy, de lo que hago y poder ser parte, porque pues básicamente la comunidad me ha criado y me ha, son como, pues sí, pues mi familia. Y me han dado todo. Hay temas importantes como la ansiedad, que tú también lo has padecido y eso es importante también para que los jóvenes también rompan el silencio. Total, yo creo que hay que normalizar el tema, que al final no somos seres humanos, no somos de palo y para mí este tour justo se divide en tres actos contando una historia sobre mi vida, mi carrera, pero justo hablo de este tema porque el año pasado fue bien complicado para mí y hoy he evolucionado mucho, dejé de cantar el triste también porque me ponía muy triste, la terapia y la cenilla hasta mi terapeuta me dijo, ya, ya no estás triste y yo no, ya no, ya estoy más contenta con lo que estoy haciendo, más conectada y sanando y creo que para mí el ser artista es eso, es ir sanando y brillar desde la oscuridad, porque pues al final esta carrera tiene sus altas, sus bajas, pero ahorita estoy en un momento muy pleno donde están sucediendo muchas cosas, muchos sacrificios, pero estoy apostando por todo y muy orgullosa de ser mexicana y de llevar México a todo el mundo. Por cierto, saco canción el viernes. No, 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 espérate, qué ganas, el visto de casarse tan rápido, no, todavía no, en un rato, en un rato, estamos muy felices. Hay tractores que dicen que usaste mucho Playback, esto es cierto, Dana. Amigos, se llaman Voces de Apoyo, Playback para bailar y cantar, ahí los invito a que se echen un clavadito, todos lo hacemos, hay que cantar encima de la música. Finalmente, como figura pública, que impacta el corazón de mucha gente, ¿qué opinas de este afortunado discurso? Ay, perdón, 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 es que mi maleta solo se puede jalar de este lado. ¿De este afortunado discurso que se da sobre el opinar de los cuerpos de los demás? Por favor, ¿no? Sobre todo ustedes que son medios que han crecido con nosotros, creo que se tienen que reeducar un poco y evolucionar junto con las nuevas generaciones. Estamos en el 2000... ¡Ey, no se peleen! ¡Eh, eh, eh, eh! Voy a terminar acá para que podamos salir y que nadie se pelee. Sobre todo, estamos en el 2023, creo que es un punto y un cambio también para ustedes como comunicólogos, dejar de incomodar también a nosotros como artistas y tratar de evitar este chacaleo de ¡Ay, es que no te quiero contestar! Porque hay que hacer preguntas cool, correctas, estamos evolucionando todos, ¿no? Entonces, yo sí pido que hagamos consciente este cambio y que dejemos de opinar de cuerpos ajenos, de la vida de los demás, de que si sale, que si no sale. La vida no es un chisme y hay que respetar también a los seres humanos que somos, artistas como nos gusta a nosotros respetarlos a ustedes y darles el tiempo a la entrevista con las preguntas correctas. Es lo que siempre voy a decir. Yo la verdad es que soy una persona que, aunque me da mucha ansiedad de esta situación, lo hago con todo el gusto porque al final, pues también yo estoy trabajando y todo el mundo está haciendo su trabajo. Pero sí, seamos un poquito más conscientes y más respetuosos en esas situaciones, amigos, para poder todos evolucionar juntos. Así que, los amo, gracias y vienen muchas fechas del tour. ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Buen pludaje! 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 ¡Buen pludaje!